¡Suscríbete al canal! La señora Goicochea es la jefa de servicio del Hospital Gregorio Marañón y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, aparte de que presenta una amplia labor investigadora con numerosas publicaciones, especialmente en el área cardiovascular, y hoy nos va a hablar de las alteraciones lipídicas en el paciente con enfermedad renal crónica. Y para no demorarnos más, Marian, cuando quieras. ¿Ya? ¿Me oís? Vale. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación y, bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hay poca gente, claro, compito con dos charlas muy importantes, ¿no?, como nefrología al día que le van a hacer un homenaje a Gele, pero bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Y gracias al comité por haberme invitado a hablar de alteraciones lipídicas en el paciente renal. Voy a darle aquí mejor. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Y me gusta esta diapositiva porque cuando uno se lee la bibliografía del tratamiento de la hipercolesterolemia en el paciente de población general, pues hay cuatro principios del tratamiento, que es cuanto antes tratar mejor, cuanto menor tenga el objetivo del EDL-colesterol, también se ha demostrado que es mejor. Y cuanto más altos sean los niveles de paciente del EDL-colesterol y cuanto mayor riesgo tenga el paciente, pues el beneficio también va a ser mayor. Pero claro, si esto lo aplicamos a nuestra población, a la población renal y vemos la evidencia científica que hemos generado durante estos años, pues casi ninguno de estos principios se cumple. Y es que, bueno, los pacientes renales tienen muchas peculiaridades. En primer lugar, bueno, pues las alteraciones de los lípidos en los pacientes renales varían y varían según el estadio de enfermedad renal, valían según la etiología de la enfermedad renal, siendo el síndrome nefrótico una de las alteraciones o síndromes que se asocian con más alteraciones lipídicas y también varía según la terapia renal sustitutiva que demos al paciente. En general, todos nuestros pacientes se caracterizan, en primer lugar, porque tienen unos triglicéridos que generalmente están aumentados o muy aumentados, que tienen una lipoproteína, que es la lipoproteína A, que como luego veremos es aterogénica, que también suele estar aumentada o muy aumentada. Pero, sin embargo, cuando nos fijamos en LDL-colesterol, que es el objetivo del tratamiento de todos los pacientes con riesgo cardiovascular, pues puede estar aumentado, puede estar normal, incluso en algunas ocasiones puede estar bajo, como en situaciones de hemodiálisis asociadas a desnutrición. Esto ya nos confunde, ¿no?, porque no es lo mismo tratar a un paciente con una enfermedad renal crónica en estadios iniciales que tratar a un paciente en estadios finales o en terapia renal sustitutiva. Y, aparte de ello, el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes no solo depende del LDL-colesterol. Es verdad que las alteraciones a nivel de las lipoproteínas y del LDL-colesterol en concreto, pues va a alterar mucho y va a producir eventos aterotrombóticos. Pero es verdad que existen otros factores de riesgo muy importantes que confieren el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, como son la oremia, la inflamación crónica, las calificaciones vasculares, etc., en los cuales no me voy a detener. Pero, ¿qué nos dicen las guías? Las guías, las guías que a mí me parecen más importantes para nosotros, que son las guías europeas, nos dicen que nuestros pacientes son clasificados como pacientes de alto riesgo cardiovascular, si el fitoaglomerular está entre 30 y 59, o sea, es decir, de estadios 4 de 3 a 3 B, y muy alto si están en un estadio 4. Por lo tanto, si están altos, tenemos que conseguir un objetivo de LDL-colesterol de 70 o una reducción del más del 50% desde el LDL basal. O, si es muy alto, es decir, en un estadio 4, tenemos que tener un objetivo de LDL-colesterol de 55 o una reducción del 50%. Y eso lo podemos conseguir. Bueno, pues a nadie le cabe duda que, evidentemente, a los fármacos de primera línea de tratamiento de estos pacientes van a ser las estatinas. Y las estatinas, pues… Perdón, que me he saltado esta diapositiva. Lo vamos a conseguir. Primero les voy a mostrar estos datos, que ya son antiguos, pero que son de mi hospital, en los cuales vimos el número de pacientes que estaban con estatinas y el objetivo de LDL-colesterol. En ese momento no estaban estas guías y no había un objetivo tan estricto como de 55. Y en ese momento solo un 45% de nuestros pacientes cumplían tener un LDL-colesterol por debajo de 100 y fíjense ustedes que solo el 12% por debajo de 70. Y si establecemos un objetivo de 55, pues probablemente casi nada. Nadie. Y en los objetivos, estos mismos resultados los tienen los americanos con estos datos. 50-60% de los pacientes con estadio 3-4, el LDL-colesterol está por encima de 100. Y el estudio Merena, que llevó a cabo el doctor Gorriz, en el cual el 33% de los pacientes en estadio 3 presentaban un LDL-colesterol menor de 100. O sea, solo el 33% y solo un 8,8% de los pacientes con estadio 4 presentaban un nivel de LDL-colesterol por debajo de 70. Y ahora sí, o sea, nosotros cómo hemos tratado a los pacientes siempre con estatinas. Y yo creo que las guías Cadigo, que se publicaron en el año 2013 sobre la dislipemia, y que yo creo que nos hicieron daño. Lo primero porque recordar que estas guías decían que tratáramos a todos nuestros pacientes y que nos olvidáramos, que no nos fijáramos en el objetivo del LDL-colesterol. Y lo segundo, recomendaban unas dosis de estatinas que estaban basadas en dos estudios que se hicieron en diálisis, el 4D y el Aurora. Y, por ejemplo, la torvastatina, en estadios avanzados, recomendaban una dosis de 20. Y hay que tener en cuenta que las estatinas no son todas iguales y que hay algunas que tienen más eliminación renal que otras, y entre ellas la torvastatina tiene menos eliminación renal, junto con la flubastatina. Y se ha demostrado, y por eso lo pongo en rojo, que algunas estatinas de alta potencia, en este caso la torvastatina, son seguras y eficaces a dosis elevadas. Por lo tanto, nosotros hemos tratado durante años a nuestros pacientes con dosis bajas de estatinas, cuando tenían un riesgo cardiovascular avanzado, y ya les digo que con dosis de 20 miligramos, el objetivo del LDL-colesterol en nuestros pacientes no se consigue nunca. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender es que debemos ajustar la dosis y que los pacientes que hacen radomiolisis o fetos secundarios tan estatinas, muchas veces no depende de la dosis. Siempre hay que empezar con una estatina baja, pero muchas veces no depende de la dosis y lo va a hacer igual con 20 que a lo mejor con 80. El otro punto importante de nuestros pacientes fue cuando apareció el estudio SHARP. El estudio SHARP combinó por primera vez una estatina con ecetimib y fue específicamente diseñado en pacientes renales. Es el único estudio bien diseñado, pero este estudio mostró un beneficio no muy grande en pacientes con enfermedad renal crónica. Disminuyó el riesgo un 17% y, además, ya en los pacientes que se habían incluido en diálisis, tampoco en estos pacientes se encontró un beneficio en el riesgo vascular. Un subanálisis del estudio EMPROVE-IT, que se realizó en población general y en el cual, bueno, pues la disminución del riesgo global fue de 6,4%, mostró que el beneficio de la combinación de estatina ecetimib era mayor en pacientes con menor filtrado glomerular y nefropatía diabética, pero recordando que los pacientes con filtrado glomerular por debajo de 30 no fueron incluidos en el estudio EMPROVE. La pregunta que siempre nos hemos hecho es, entonces, en nuestros pacientes es mejor dar una estatina sola o dar una estatina asociada con ecetimib. ¿Hay algún ensayo clínico en pacientes renales, diseñado para pacientes renales, que nos enseñe esto? No, pero sí que hay datos, como he dicho, del estudio EMPROVE y este subanálisis de nuevo del estudio EMPROVE demuestra que la eficacia en la reducción del riesgo cardiovascular, como veis aquí, aumenta cuando disminuye el filtrado glomerular. Por lo tanto, parece que podría ser mejor asociar una estatina, en este caso simvastatina, con ecetimib para conseguir el objetivo del EDL-colesterol de nuestros pacientes. Los siguientes fármacos que aparecen y rumpen en el mercado son los inhibidores de los PCSK9. Los inhibidores de esta proteína, que, bueno, es un mecanismo de acción, ya lo conocéis todos bien, lo que hacen es impedir que los receptores del EDL-colesterol se degraden dentro de los lisosomas y, entonces, aumentan los receptores del EDL-colesterol a nivel de la superficie del hepatocito y, por lo tanto, disminuye el EDL-colesterol. Bien, estos fármacos, ahora veremos que tienen una potencia muy importante en la reducción del EDL-colesterol, pero, claro, aparece el IPT, el IPT de todas las comunidades, que nos dice que a quién debemos tratar. Debemos tratar a pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota, pacientes en prevención secundaria, es decir, que tengan una enfermedad cardiovascular establecida, o pacientes que en uno de estos tres grupos sean intolerantes a las estatinas, porque, si no, deben de estar tratados todos estos pacientes con una estatina de elevada potencia. En una encuesta que yo mandé a Twitter allá por el mes de marzo, planteé que si no hubiera restricciones en el uso de estos fármacos, que si el tratamiento lo extenderíamos solo a los pacientes en donde está indicada, en los pacientes renales, que sería en prevención secundaria, a no ser que tengan hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota, o en todos los casos. Y un 38,5% de los nefrólogos que contestaron dijeron que si no hubiera restricciones, se podrían usar en todos los casos, en prevención primaria y en prevención secundaria. Hemos visto que nuestros pacientes son de altísimo riesgo, tenemos que conseguir un objetivo EDL-colesterol, y es bastante difícil conseguirlo con los tratamientos habituales. Probablemente con estos sí que los incluiríamos. Pues bien, recogimos en este estudio, que lideré yo misma, los pacientes que empezaron a tratarse con Evolucumab, un inhibidor de PCSK9, en la práctica clínica, en las consultas de nefrología. Y nos llamó muchísimo la atención que fijaros con qué niveles de EDL-colesterol empezaban a tratarse nuestros pacientes. La mitad de los pacientes tenían un EDL-colesterol por encima igual de 160 al inicio de Evolucumab. Y como veis aquí, la mayoría estaban en estos grupos, incluso algunos tenían mayor de 190. O sea, que estamos tratando a casos que estaban en un extremo, casos excepcionales, con un nivel de EDL-colesterol muy elevado. Y esto se ha cumplido igual en Europa. Esto es un estudio que salió publicado del estudio GEMES, en el cual se incluyen una serie de países europeos, también para ver cómo es la práctica clínica en el tratamiento de IPC-SK9. Y se demuestra que el inicio de tratamiento con estos fármacos en nuestros pacientes es con unos niveles de EDL-colesterol que están tres veces por encima del rango que se considera target o el objetivo del EDL-colesterol. Y estos fármacos que han demostrado en los pacientes renales, pues evidentemente no hay un ensayo clínico diseñado para ellos, pero hay dos ensayos clínicos pivotales, uno de Evolucumab y uno de Alirocumab, que han sacado subestudios de la población renal, con una salvedad que tampoco la mayoría de los pacientes renales incluidos están en estadio 3A, algunos 3B, y la verdad que los pacientes incluidos en estadio 4 son muy pocos. Pero bueno, lo primero que podemos concluir, este estudio con Evolucumab, es que el fármaco es eficaz, es eficaz en disminuir… Voy a pasar esto por aquí. Es disminuir los niveles del EDL-colesterol, independientemente del filtrado glomerular que tengan los pacientes. Y respecto al análisis de los endpoint primarios, el endpoint primario de estos del estudio FURIER fueron infarto agudio miocardio, ITUS, mortalidad cardiovascular, y en el endpoint primario se incluyó revascularización coronaria y angina, y en el endpoint secundario se excluyeron estos dos, la angina y la revascularización coronaria. Por respecto al endpoint primario, la verdad que la eficacia, aquí cruza la unidad, se va perdiendo cuando los pacientes tienen un estadio mayor o igual de 3 de enfermedad renal crónica, pero sí que en el endpoint secundario, que incluye los eventos fuertes, el infarto, el ITUS, la mortalidad, hay una reducción, como veis aquí, del 21% en el endpoint secundario, en los pacientes incluidos con la mayoría de estadio 3, pero más de estadio igual o mayor del estadio 3 de enfermedad renal crónica. Y los resultados son muy similares en el estudio Odisei, que es un estadio clínico muy similar, pero con alirocumab. Reducción importante, independientemente del filtro glomerular, de los niveles de LDL-colesterol, pero, sin embargo, su eficacia en la seguridad cardiovascular se pierde cuando el filtro glomerular empieza a disminuir, en el caso de la evaluación de los MACE, y, bueno, son paralelas la evolución de las curvas de mortalidad. Bueno, aquí he querido resumir todos los ensayos clínicos publicados en pacientes renales o diseñados en pacientes renales para ver la eficacia de la disminución del LDL-colesterol en la seguridad cardiovascular. 4Ds y Aurora, realizados en diálisis, efecto negativo, estudio ALERT con fluvastatina en trasplantados, efecto negativo, el ensayo clínico SAP, con una reducción del 17% en la combinación de simvastatina-cetimibe. Los tres siguientes son tres metanálisis, en los cuales se analizan los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios más precoces, eficacia de estatina versus placebo, con una reducción de eventos ateroscleróticos en los tres metanálisis realizados. Y los dos últimos, los subanálisis del estudio Fourier y del estudio Odyssey, con las salvedades que hemos dicho, una disminución de eventos cardiovasculares, aunque se va perdiendo según va disminuyendo el filtrado glomerular, como ocurre en otros estudios. Vuelvo al IPT del PCSK9, porque a veces se nos olvida que en la enfermedad cardiovascular establecida se incluye la enfermedad arterial periférica. Y la verdad que nuestros pacientes tienen enfermedad arterial periférica y mucho. Estos son datos de la tesis de mi compi, el doctor Arroyo, en los cuales aquí a mano derecha está el índice tobillo-brazo, que va empeorando según avanza la enfermedad renal. Y aquí están las placas, medidas por ecografía vascular, tanto en carótidas y femorales, que tienen nuestros pacientes según avanza la enfermedad renal crónica. Y la verdad que se nos olvida, y estos pacientes deberían de tener un objetivo estricto de control del EDL-colesterol, porque estas placas de ateroma del paciente renal difieren de los pacientes, la población general, por todas estas circunstancias en las cuales no me voy a detener y, por lo tanto, tienen mayor vulnerabilidad o mayor riesgo de sufrir ruptura de estas placas y eventos. Y el estudio FURIER, en concreto, con Evolucumab, demostró una reducción importante de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que tenían arteriopatía periférica respecto a los que no tenían. Por lo tanto, podemos considerar que pacientes renales en los que a lo mejor no han tenido un infarto, un ictus, pero que tienen una enfermedad arterial periférica y que no consiguen el objetivo del EDL-colesterol, serían candidatos a recibir un IPC-SK9. Además, el PC-SK9 ha aumentado, no hace que tengamos más el EDL-colesterol, sino que estudios de investigación han demostrado que esta proproteína actúa a nivel de los macrófagos, aumentando la formación de células espumosas, actúa a nivel de las células endoteliales, liberando citoquinas y actúa a nivel de las plaquetas, alterando la agregación plaquetaria y el desarrollo y la progresión de aterosclerosis. Por lo tanto, parece un objetivo a largo plazo la inhibición de PC-SK9. Y voy a hablar de dos fármacos futuros. Uno, el inclicirán. El inclicirán es un ácido ribonucleico interferente que, además, debe unir a esta molécula que es como un hexágono, que es un complejo de N-acetilgalactosamina que lo que hace es permitir que el fármaco entre en la superficie del hepatocito y por el mecanismo de ribointerferencia lo que hace es producir una lisis del RNA mensajero que forma la PC-SK9. Por lo tanto, es un inhibidor de PC-SK9 y su diferencia fundamental con los que ya conocemos es que tiene una vida media muy larga y, por lo tanto, se puede dar casi como una vacuna. Se administra primero una dosis, luego a los tres meses y luego cada seis meses. Con dos dosis al año podemos hacer un control estricto de los niveles de colesterol. Enseños clínicos pivotales publicados los Orion en 9, 10 y 11 donde se demuestra una eficacia importantísima tanto la reducción de PC-SK9, colesterol, colesterol no HDL, triglicéridos, LPA y un aumento ligero de los niveles de HDL-colesterol. Esperando el estudio Orion 4 que será un estudio de eficacia cardiovascular que es lo más importante a largo plazo que está ya en fase yo no sé si se acaba el reclutamiento pero que se espera pues dentro de dos años o tres años los resultados definitivos. Otra molécula está ya comercializada la otra todavía no tiene IPT pero está comercializada es el ácido bempedoico esto es un fármaco oral esto es un fármaco que actúa inhibiendo la síntesis de colesterol pero como veis aquí en un paso previo a donde actúan las estatinas inhibe esta enzima la ATP citrato liasa y realmente es una prodroga que necesita un acetilcoenzima sintasa de cadena larga para convertirse en una droga y esa enzima solo está en el hígado y no está por ejemplo en el músculo esquelético por lo tanto su eficacia o su mayor beneficio es que probablemente no dé las miopatías o las alteraciones musculoesqueléticas que dan las estatinas pongo esto como de alerta porque tiene una eliminación renal importante yo he leído en la farmacocinética que el área bajo la curva aumenta bastante 1,5 2,3 y 2,4 veces en la enfermedad renal aunque en la ficha técnica no parece que se necesite ajuste de dosis para los pacientes renales su principal efecto secundario es la hiperuricemia aumentando y dando crisis de gota y el ensayo clínico pivotal de ácido bempedoico es el estudio CLIAR en el cual comparado con el losorión la reducción del LDL de colesterol fijaros aquí aquí se consigue casi un 60% y en cambio aquí un 19% por lo tanto es una eficacia bastante baja yo creo que la indicación es el paciente que no tolere las estatinas se puede dar y también ha salido comercializado que yo sepa con ecetimib y dos palabras sobre la lipoproteína porque está muy aumentada en nuestros pacientes las estatinas no modifica la lipoproteína incluso aumentan los niveles sobre todo de la proteína de bajo peso molecular y hasta el momento solo teníamos la féresis para disminuir la lipoproteína este es un estudio que realicé yo en nuestro grupo en mi hospital en el cual pues vimos pacientes que estaban en la féresis crónica porque tenían una hipercolesterolemia familiar la LPA bajaba tras la féresis pero luego rebotaba bueno pues cuando suspendíamos la féresis y tratábamos con evolucumab conseguíamos una reducción de LPA de 45% y la combinación de aféresis y evolucumab de casi un 70% aparte de la féresis y evolucumab pues también el inclicerán puede disminuir la lipoproteína y también estos fármacos que no me voy a detener que son oligonucleótidos antisentido y onisapo que van contra la lipoproteína y que consiguen una reducción fantástica de casi un 70% de la lipoproteína y ya acabo con los principales mensajes bueno evidentemente nuestros pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular y un perfil lipídico proaterogénico la disminución del colesterol es una de las acciones preventivas con mayor evidencia en la población general sin embargo la prevención primaria con el tratamiento con estatinas no ha podido proporcionar un beneficio en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada como los pacientes en diálisis y nos proporciona un beneficio modesto en los pacientes sin diálisis y los comparamos con otros fármacos muy de moda como los las guías actuales nos recomiendan unos objetivos muy estrictos de LDL-colesterol que no conseguimos ni con altas dosis de estatinas ni con la combinación para eso tenemos otros fármacos como los IPC-SK9 que se muestran seguros y eficaces con unos resultados similares en los pacientes renales aunque es verdad que pierden su eficacia probablemente porque la N en esos grupos es mencionada menor en los pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada recordar que nuestros pacientes tienen una enfermedad arterial periférica importante que sería una indicación para poner estos fármacos y para conseguir el IPC-SK9 y que el control de la LPA actualmente lo podemos conseguir con estos fármacos y futuras drogas como el clisirano ácido bempedóico deberán demostrar primero eficacia cardiovascular y luego eficacia en nuestra población muchas gracias gracias marian por ajustarte al tiempo si alguien tiene alguna pregunta tenemos el micrófono en la mitad de la sala y mientras la gente se anima marian ya sabes que los marcadores lipídicos actuales son útiles pero no son a veces suficientes en nuestros pacientes renales y la pregunta es si nos podrías recomendar algún marcador para incorporar en la práctica clínica habitual que sea útil para nosotros los nefrólogos aparte del perfil hipico habitual vamos yo esa pregunta la contestaría diciendo o sea no somos capaces de controlar el marcador más importante que es el LDL colesterol ni conseguimos los objetivos para que queremos otro marcador desde mi punto de vista porque o sea en la población general está clarísimo que el LDL colesterol y la enfermedad cardiovascular tiene una asociación causa-efecto importantísima y de hecho cuanto más bajo es el LDL colesterol mejor a mí me gustaría tener un LDL colesterol muy bajo entonces yo creo que añadir marcadores nuevos de perfil lipídico a una rutina a una práctica clínica cuando nuestros pacientes están todos mal controlados no me parece o sea no me parece que nos vaya a llevar a nada porque tenemos que controlar lo que tenemos primero no sé a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo no estáis de acuerdo pero es mi opinión gracias Mariana excelente presentación la pregunta tú la has comentado un poquito en el metanálisis del CTT se ve que la medida que disminuye el filtrado aglomerular se ve una reducción progresiva del beneficio de las estatinas dos preguntas si nosotros bajamos el LDL colesterol pero no bajamos el EPA con estatinas puede ser que este aumento de la fracción es la que esté jugando un papel dos tú lo has mencionado parece por los estudios del 4D que parece aumentar los niveles de campesterol en los pacientes en diálisis sugiriendo un aumento de la absorción tendría sentido la utilización no solo de estatinas sino de estatinas con ecitimiva para atacar los dos frentes muchas gracias muchas gracias por las preguntas la segunda que me acuerdo más es verdad que cuando se anulaba cuando se veía en el estudio 4D y se diferenciaba respecto a los la absorción de colesterol había una diferencia y parecía que el efecto era beneficioso hay un subanálisis de eso entonces yo creo que nos falta por contestar porque el SAR se quedó ahí qué pasa con la asociación de estatinas y acetimive en esos pacientes de enfermedad renal crónica más avanzada porque el SAR no lo demostró y yo creo que la asociación de estatinas y acetimive es una buena estrategia terapéutica a nuestros enfermos porque además yo creo que te permite disminuir los efectos secundarios de algunas de las estatinas en la asociación o sea que yo creo que sí que yo daría estatinas y acetimive y lo daría de primera opción la segunda pregunta era en relación a la LPA la LPA claro es que las estatinas aumentan la LPA y la LPA es muy apura heterogénica y ya hay muchos ensayos o bueno ensayos muchos estudios en los que aumenta la LPA aumenta riesgo cardiovascular entonces estos nuevos fármacos que consiguen disminuir la LPA a mí me parece muy importantes porque hasta ahora no teníamos nada o hacíamos aferesis en aquella gente que tenía LPA por lo tanto sí me parece a mí es que los inhibidores de PCSK9 me gustan el problema es su precio entonces pero qué mejor que estar tomándose una pastilla que ponerse una inyeccióncita de esas cada seis meses vamos yo me la pondría pero sí entonces parece entonces si además te baja LPA que aumenta el riesgo y además te baja el LD de colesterol y encima tiene pocos efectos secundarios porque realmente los IPSK9 se tolera muy bien y espero que estos también pues yo creo que el futuro es no solo controlar el LD de colesterol sino controlar otros marcadores pero todavía nos queda mucho porque pongamos estatinas pongamos estatinas acetimibia a todos nuestros pacientes porque tienen que tener un objetivo LD de colesterol bajo que yo creo que todavía no lo estamos haciendo o sea si lo miramos en las unidades en las consultas no estamos consiguiendo ningún objetivo y yo creo que es muy importante ¿Alguna pregunta más? La presentación yo sé la doctora Nadia ya es de Fundación Puigver de Barcelona yo con los compañeros siempre tenemos la misma historia de los triglicéridos porque siempre están allí y como en enfermedad renal tenemos que no asociar fibratos estatina de repente la gente ve unos triglicéridos de 300 y te quita la estatina y te pone el fibrato y yo no sé a mí eso me escandaliza porque digo bueno los triglicéridos yo lo que he ido leyendo es que bueno a ver vale son peligrosos pero para producir como más pancreatitis no tanto riesgo cardiovascular y eso se ve con cifras como muy altas entonces yo digo bueno no sé poner el omega 3 2-4 gramos y no quites la estatina y ponerse de cetimib mejor no sé cómo no recomiendas yo estoy de acuerdo contigo las recomendaciones es que si no están por encima de 500 los triglicéridos no se traten porque yo creo que el objetivo debe ser el de colesterol todo lo que se ha intentado igual que hay una relación lineal bajas más el de colesterol bajas el riesgo cardiovascular con los triglicéridos no se ha visto con lo cual hasta 500 miligramos deja la estatina y luego pues por encima de 500 ya hay que preocuparse además generalmente la gente de hipertilicidemia gente diabética que eso es difícil muy difícil conseguir bajar esos triglicéridos y yo desde luego me quedaría con el mensaje de bajarle el de colesterol porque es verdad que luego le quitas la estatina y le sube el de colesterol y para esta la hipertilicidemia tenemos también ilicosapentoetil que saldrá en breve y bueno más que todo por la reducción que tiene a nivel inflamatorio que podría ser válido para nuestros pacientes pero bueno sí que llegarán nuevas moléculas y no sé si alguna pregunta más en cuanto al ácido benpedóico quería hacerte una pregunta porque sí que los nefrólogos que nos hemos revisado el tema pues te lo piensas sobre todo pues por la alteración de la función renal la hiperbricemia que estamos luchando siempre contra ella y luego lo que se vio en el estudio eficacia y seguridad en donde la creatinina basal se modifica quizás no sustancialmente pero sí de forma significativa pues quería saber cuál es tu opinión en este aspecto yo la verdad que no manejo el fármaco pero me lo he leído y me ha surgido la misma duda que a ti porque tú una eliminación renal del 70% y me extraña que no haya que modificar dosis cuando en la farmacocinética aumentan bastante los niveles al doble cuando tienen un filtro glomerular bajo a mí lo que me parece de ese fármaco es que no aporta que aporta poco frente a las estatinas es mi opinión personal a no ser en un paciente muy intolerante a las estatinas pero vamos si es muy intolerante a las estatinas y está en prevención secundaria y cumple yo podría poner encima de todo un EPCSK9 y no podría nunca un ácido mepedóico y más si es el paciente renal Bueno pues muchas gracias a todos vamos a intentar ganar tiempo por el retraso que llevamos y hasta la próxima sesión ¡Gracias!